Radio Isla 1320 te da las gracias. Mi emisora favorita, la escucho todo el tiempo. Me gusta Radio Isla por la variedad de programas que tiene. Escucho el noticiario en la mañana siempre, o sea, eso es como un estándar. Entiendo que es un análisis bien inteligente, bien objetivo y bien serio. Todo el noticioso es menos estricto que las otras. Es una emisora bien buena y bien educativa y entretenida, o sea, con cosas al día. Radio Isla 1320 con el análisis como es y las noticias como son. Radio Isla 1320